Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de mayo de 2016 y esto es La Contra Crónica. Pensaba hablaros hoy del pacto entre, o el preacuerdo mejor dicho, porque todavía no se ha cerrado, entre Podemos e Izquierda Unida. Pero en esta se estaba cuando me he enterado que García Margallo, que es el ministro de Exteriores, ha soltado una de sus perlas, una de sus perlas absurdas, con la que nos obsequía de vez en cuando. Se ha metido donde no le llamaban y ha dicho que España se ha pasado cuatro pueblos en el tema de la austeridad. Lo ha dicho con esas palabras. El hombre se ha venido arriba y se ha dejado llevar. Esto forma parte, obviamente, de la campaña que está haciendo el gobierno ahora por Europa, para que no le sancionen. A ellos la sancionen en principio y les da igual, porque le vamos a pagar nosotros en el caso de que la Unión Europea sancione a España, pero queda mal en los titulares de los periódicos y, además, a Mariano le pueden sacar el tema de la sanción en la campaña electoral. Y eso sí que le preocupa. Por lo tanto, están de tour, de tourné, por Bruselas y por Estrasburgo para hacerse las víctimas. Y en este escenario es donde ha soltado esta gilipollez García Margallo. Yo al principio no me lo creía. Esto es de coña, pero he visto en Twitter y dije que no es posible que lo haya dicho, además, en términos tan populares como pasarse cuatro pueblos, que es como un modismo muy nuestro, muy de los españoles. Y he tenido que ir a verlo en persona. Ha sido durante una entrevista en Antena 3, en la que decía, literalmente, que sí, que austeridad sí, pero no matando a la gallina de los huevos de oro. Supongo que con eso se refería al crecimiento económico. Eso, pensando bien, que lo mismo matando a la gallina de los huevos de oro se refería al contribuyente. Pero, claro, al contribuyente lo que le interesa es la austeridad. Por lo tanto, la gallina de los huevos de oro no sé cuál es. Pues, querido amigo, la gallina de los huevos de oro, la única gallina de los huevos de oro que hay en un país es su sector privado. Cuando está sano, pues el Estado puede gastar más. Y cuando está enfermo, el Estado no puede gastar. O si lo hace, lo hace contra deuda, lo hace contra bonos que emite en el mercado internacional y que después, más tarde, hay que devolver. Lo van a devolver los contribuyentes, pero no implican una subida fiscal o un apretón fiscal en el acto. El gobierno de José Manuel García Margallo, lo digo con todas las letras, ha hecho ambas cosas. Nos ha machacado impuestos y, además, se ha endeudado, como no se había endeudado nunca, un gobierno de España desde, ¿qué digo yo?, los reyes antiguos que se metían en guerras por ahí por el mundo. La cuestión, y por eso he decidido hacer la contracrónica hoy o dedicarla a esto, es que empieza a ser ya cargante esta historia de que en España ha habido austeridad. Lo he repetido en muchas ocasiones, podéis leer, además, a Juan Ramón Rayo, a Daniel Lacalla, a cualquier economista medianamente solvente, y os lo confirmará con los datos en la mano, en España ha habido cualquier cosa menos austeridad. Siento decirlo, en serio, si la hubiese, lo diría, si realmente el Estado en España se hubiese recortado severamente, es decir, estuviésemos hablando de que hoy, en 2016, el Estado gasta un 40% menos que en 2007, pues lo diría, sí, han sido años duros, han sido años austeros, se han tenido que recortar muchos servicios que antes hacía el Estado, se ha tenido el gobierno o la administración ha tenido que prescindir de empleados y ha habido austeridad. A cambio nos hemos curado, como el borrachín que se tiene que quitar el alcohol o el drogadicto que se tiene que quitar la droga. Bueno, piensa, te has quitado la cocaína, pero a cambio, piensa que ahora estás mucho mejor, estás curado, no pones en riesgo tu propia vida y la de tu familia, y entonces el esfuerzo ha merecido la pena. No ha sido nuestro caso, por desgracia. La cosa es que nos venga este margallo, si no esto lo hubiera dicho Montoro o lo hubiera dicho Guindos, que son los ministros del ramo, ya sabéis que Rajoy una de las cosas que hizo cuando llegó al poder es partir el Ministerio de Economía y Hacienda en dos y colocar a dos ministros distintos. Uno de ellos, Cristóbal Montoro, probablemente el peor ministro de Hacienda desde que existe el Ministerio de Hacienda, desde el siglo XIX, desde que se inventó la Secretaría de Hacienda. Bien, Margallo es ministro de Exteriores, un ministro pésimo, o ha sido un ministro pésimo, no el peor, pero sí un mal ministro, y antes de nada es un alto funcionario. Mucha gente no conoce la biografía de los ministros y la de José Manuel García. Margallo es muy larga porque tiene muchos años, debe tener 70 y algo, 71, 72 años, más o menos. Hablo de memoria, pero debe rondar por ahí. Este que hace decir que lleva toda la vida en esto, no ha aparecido de la nada. Si no oímos hablar mucho antes de 2011 de él, es porque estaba en el Parlamento Europeo, donde se pasó 20 años. Pero antes de eso él ya era funcionario. En concreto, esto sí que he tenido que ir a mirarlo, él es inspector técnico fiscal del Estado desde 1968. Es decir, desde hace casi 50 años. José Manuel García Margallo es funcionario, está enchufado a la teta del Estado desde antes de que la mayor parte de nosotros naciésemos. Desde luego, desde antes de que yo naciese, y desde la mayor parte de los oyentes de este podcast tendrán menos seguro, que tienen menos de 50 años. Por lo tanto, él lleva ahí metido, enchufado, su nómina, recibe todas las nóminas del contribuyente desde siempre. Porque antes de eso se había dedicado a estudiar, a estudiar Derecho, por lo visto lo sacó todo Consuelo de Saliente, era un estudiante excepcional. Y se ve que por razón de eso, pues el resto de su vida se la hemos financiado los españoles. Primero en la administración, como inspector de no sé qué, y después en la política. Porque este hombre politiquea desde el 77, es diputado desde 1977, luego pasó a ser eurodiputado ya en los años 90, y luego ministro. Este, para que os hagáis una idea, es el personaje. Lo raro es que no tengamos ya tres o cuatro partidos como Podemos, y solo tengamos uno. Porque esto, cuando hablan de la vieja política, la vieja política es Margallo. La vieja política es esto. Un tipo que no ha trabajado en una empresa privada en su vida. Hablaba hace mucho de Soria, que era un caso parecido, más joven, bastante más joven que Margallo, pero Soria ya sabe de Santa María, lo mismo. De hecho, es curioso leer lo que dicen ahora, o oír lo que dicen ahora, y oír lo que decían hace cuatro o cinco años. He ido a recuperar una frase que había pronunciado Soraya hace unos años, que decía literalmente, me la he apuntado para leerosla. Decía, Esto lo decía la mujer esta hace unos años. Bien, pues nada, que caiga todo el peso de la ley sobre los que se han dedicado a comprometer el futuro con lo que no tienen. Es decir, ellos mismos. No lo decía por ella, ni lo decía por su gobierno, lo decía por los presidentes autonómicos. Que les estaba pegando una bronca. Soraya debe pegar unas broncas de cagarse. Y les decía que no podían gastar más. Que para gastar más ya están ellos. Que es eso de que las autonomías se gasten más. Entonces, este Margallo además tiene, hay pequeños detalles de su vida que mucha gente no conoce. Que estas son cosillas que solo se abran en las redacciones de los periódicos. Margallo, que es de familia fina, de toda la vida, un tío con mapido compuesto, García Margallo, tal, bien. Este, su abuelo, o no, su bisabuelo, su bisabuelo fue militar, fue gobernador de Melilla. Gobernador de Melilla en el siglo XIX. Y hay una guerra, una guerrita pequeña que hubo en 1893, en tiempos de la regencia de María Cristina de Asburgo, que se le llama la Guerra de Margallo. Esto me lo contaron hace tiempo, hace dos o tres años. Tú sabes que este Margallo es el bisnieto de un general que hubo en el siglo XIX y que hubo una guerra, una guerra en África, contra los moros de allí, los rifeños. Fue de las primeras guerras que se montaron después de la famosa Guerra de África de 1860, fue de las primeras guerras que se montaron en el Rif. Luego, supongo que si conocéis un poco de historia de España, ya sabéis que hubo veintitantos años de guerra continua, el desastre anual, etcétera. Entonces, este es Margallo, el ministro nuestro, vamos. Este que no sabe absolutamente de economía. Porque si ha sido mal ministro de exteriores, de economía sabe poco tirando a nada, a pesar de todo el currículum que tiene. De hecho, si miráis en sus publicaciones, miráis en lo que a los libros, bueno, a libros es un decir, ¿no? O estudios que ha ido haciendo, yo he ido a mirar unos cuantos y me he quedado... Tiene uno, por ejemplo, que se llama el impuesto sobre el valor añadido. Bien. Al año siguiente publicó, el impuesto sobre el valor añadido. Dos puntos. Reglamento, consultas y contabilización. Luego otro que se llama, financiación de las comunidades autónomas y corresponsabilidad fiscal. Otro más. Una reforma fiscal para España. Es del 96. Otro más del año 2000. Análisis del sistema de financiación autonómica. Dos puntos. Bases para un nuevo modelo. Uno más. Al año siguiente. Ahorro y fiscalidad en España. Todos están, o casi todos, están además pagados por las cajas. Este del análisis del sistema de financiación estaba pagado por Bancaja. El otro, el de ahorro y fiscalidad, publicado por Caja de Ahorros del Mediterráneo. La CAM. Todo cajas quebradas, como podéis ver, ¿no? Luego, cuando ya se fue para Europa y estuvo trincando del presupuesto europeo, ya se puso de gran experto internacional de saberlo todo, de Latinoamérica, de no sé qué, de la clave está en Europa. Tiene un libro que se llama así, del año 2009, la clave está en Europa. Pero tú, ¿qué vas a saber, Margallo? Si eres un funcionario, ¿qué vas a saber? Si eres inspector técnico de no sé qué. Si llevas toda la vida cobrando del gobierno, cobrando de los españoles, ¿qué vas a saber? No eres ni siquiera esos profesionales que se pasan media vida por el mundo y que conocen el mundo de verdad jugándose el tipo. Tú no sabes lo que es eso. Ni tú ni tu jefa. No tenéis ni idea. De hecho, a gente como vosotros se os debería impedir acceder al gobierno. Porque siempre vais a barrer en conflicto de intereses. Siempre vais a barrer a lo vuestro. A la gente que jamás ha pagado una nómina, que jamás ha comprado una nómina de la economía productiva. Claro, os parece que esto ha sido una austeridad infernal. Porque si para él pasarse cuatro pueblos es incumplir el déficit, todos y cada uno de los años, todos que han estado en el gobierno, incluido este, si para él incumplir el déficit es llevarse la deuda pública al 100% sobre el PIB, si para él incumplir el déficit es subir los impuestos, perdón, pasarse cuatro pueblos es subir los impuestos 40 veces, que es lo que los ha subido esta chusma. ¿Eso es pasarse cuatro pueblos? Sí, os habéis pasado cuatro pueblos, pero con el apretón fiscal, con los rejonazos fiscales, con eso os habéis pasado cuatro pueblos, pero eso no se dice. Es nuestra obligación. Nuestra obligación es trabajar para ellos, en concreto, para gente como él que lleva desde 1968 cobrando puntualmente todos los meses una nómina con cargo al contribuyente. Y nadie se lo ha dicho a la cara, ¿eh? Todavía estoy esperando que se lo digan. Pero ¿es usted consciente, señor Margallo, que lleva desde 1968 cobrando hasta el último céntimo de su sueldo cobrando del contribuyente español? ¿Sabe la cantidad de horas que han tenido que echar los españoles a lo largo de varias generaciones para que usted se lleve la comida a la boca? A cambio de, bueno, trabajar de diputado, de estar de inspector, de no sé qué, fiscal, técnico, tal, que no sé muy bien para qué sirve. Y si sirve para algo, pues con la palabra fiscal por delante sirve para algo malo. Es decir, es para que el saqueo sea mayor. De hecho, después de que ha dicho esta soberana gilipollez en Antena 3, acaba de salir Alberto Garzón y ha dicho que no, que esto no ha sido austeridad, ha sido saqueo. Sí, sí, ha sido saqueo. Pero no por la parte de la austeridad, sino un saqueo por la parte de la fiscalidad. Lo mismo no quería decir eso. Y se le ha trabado la lengua. Y quería decir que con el tema de la fiscalidad se han pasado cuatro pueblos. Se han pasado cuatro pueblos también con el asunto del despilfarro. No lo olvidemos. Es decir, las subidas de impuestos han sido de pasarse cuatro, cinco, seis y cincuenta pueblos. Si nos fijamos en lo que pagamos hoy en comparación con lo que pagábamos en 2007, empezando por el IVA, el IVA estaba al 16%, ahí está el 21%. Es el impuesto que todo el mundo entiende porque lo ve en los recibos cuando compra algo. Pero no solo ese. Ha sido un apretón en todos los campos. Hoy es más difícil que nunca emprender en España. Precisamente por esto, por una hiperregulación. Esa ha venido más que de este, ha venido de la jefa, pero lo mismo abogada del Estado. Lo único que se va a hacer es eso. Pero en el resto, regulaciones e impuestos. Impuestos y regulaciones. De verdad. Margallito. Viznieto del gobernador general de Melilla, que por cierto, a tu bisabuelo se lo cepillaron en aquella batalla. Se llama guerra de Margallo porque le mataron. Tu bisabuelo ponía la... Se jugaba el pellejo. Tú no te has jugado el pellejo en la vida. Simplemente, bueno, pues ahora para salir y decir que hay que votar de nuevo a Rajoy porque es la única manera. Pero esta vez ya no vais a ir más con el tema del de la austeridad. Ahora vais a gastar, como decía Soraya, lo que no tenéis. Porque si el panorama que se nos abre, si la estabilidad, si el país serio que decía Rajoy ayer en el lamentable vídeo que colgó desde Moncloa, es esto, yo la verdad a veces pienso que quizá nos venga bien un paso por la extrema izquierda. Que nos terminen de matar del todo y luego ya veremos cómo lo reconstruimos. Cuando os veo, se me quitan las ganas de pensar si vosotros sois la estabilidad. Si es vosotros o el caos. Cada día me doy más cuenta que vosotros sois el caos. El tema, y esto no se nos debe olvidar, es que en España sí que ha habido austeridad los últimos ocho años. Ha habido mucha austeridad. Cualquier español de clase media y que trabaje para el sector privado lo sabe. Cualquier autónomo lo sabe. Cualquier asalariado lo sabe. Cualquiera que se haya quedado en el paro o haya pasado periodos de desempleo durante estos años lo sabe. Sabe lo que es tener que liquidar cosas, vender coches, buscar trabajos cobrando menos. Y los españoles sabemos lo que es la austeridad. Mucho. Hemos tenido todos, sin excepción, que apretarnos mucho el cinturón. Que levante la mano quien gane hoy más de lo que ganaba en 2007. Me parece que veo muy poquitas manos levantadas. De hecho, ahora que miro otra vez, no veo ninguna. ¿Dónde ha estado la austeridad? Sí, bueno, ese de allí, que creo que es funcionario, gana más que en 2007. Los españoles del sector privado hemos hecho un ajuste salarial que si se lo aplicamos a los funcionarios, el país arde, literalmente. Esto es otra de las verdades incómodas que nadie quiere decir. En España la austeridad, los recortes, los ha padecido el sector privado. Los ha padecido la clase media empleada en el sector privado. Que lo ha hecho a través de quiebras de empresas, lo ha hecho a través de imaginación, lo ha hecho a través de rebajas de sueldo, lo ha hecho a través de apretarse al extremo hasta el último agujerito del cinturón. Pero claro, ¿qué sabrá él del sector privado? Si lleva cobrando el contribuyente desde 1968. ¿Qué va a saber? Si no sabe lo que es esto. Si no sabe por lo que pasa un autónomo. Si no sabe por lo que pasa un asalariado que se queda en paro y que tiene que pasarse meses haciendo entrevistas, elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a saber? Si no sabe lo que es la austeridad. Si hiciéramos un gráfico con los ingresos de este tío, veíamos que siempre se incrementa. Siempre ha ido ganando más, 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 más y más. Por ahora no se le ha encontrado ningún trapiche porque hoy la prensa iba fina. Hoy ha salido Martínez Pujalte. Lo de Rita Barberá estaba hirviendo. Ha salido otra historia de granados. Si es que además de eso, no les basta todo lo que les hemos entregado, que muchos de ellos además han tenido que alargar la mano y meterla donde no tenían que meterla. Además de meter la pata, han metido la mano en la lata. Pero eso es harina de otro costal y otro asunto que ya trataremos otro día. Hoy estamos con Margallo y con su absurdo, con su pasada de cuatro polos, porque decir esto al aperreado contribuyente español que ha tenido que bajarse el sueldo, que paga más impuestos que nunca, que ha tenido que interrumpir los planes de vida que tenía en el año 2006 o 2007 y modificarlo sobre la marcha para otros distintos. Decirle esto es escupirle en la cara, José Manuel, que es lo que lleváis haciendo los cuatro últimos años. Escupirle directamente. Tragar y escupirle en los ojos. Y me parece que no os dais cuenta. Vivís en vuestro puto mundo y perdonad por la palabrota, pero vivís en vuestro puto mundo y no os dais cuenta de esto. Y salís inflados como globos, como pelotas de playa. Y os ponéis, hola, aquí creo que nos hemos pasado, tal cual. Es lamentable. Lo que yo veo es que con este Partido Popular y con estos miembros del Partido Popular lo normal es que el Partido Socialista, lo normal es que Izquierda Unida, lo normal es que Podemos y lo normal es que el de la moto jueguen a revolucionarios, claro. Es que el debate se ha movido tan, 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 tan hacia el socialismo desorejado que el PP hoy, en países más normales como puede ser Holanda, pues allí sería un partido izquierdosillo. Partido Socialdemócrata de la aladura. Eso sería el PP de Margallo, de Montoro y de Rajoy y de la Sorrellita. Es decir, si estos se presentan con su cara de zapato, sus gilipolleces en base diaria y su despilfarro, se presentan en un país serio. No digo ya Liechtenstein, que eso es hiperserio. Un país tipo Holanda. Vamos a poner un país con sector público grande y tal. La prensa diría, bueno, aquí tenemos el Partido Socialdemócrata de Izquierdas que están pensando a ver si pactan con los comunistas. Esta es la... Vamos, es lo como lo veo yo. Creo que, decía hoy Juan Ramón que le está... que Margallo le ha hecho... le está haciendo la campaña a Podemos y Izquierda Unida, claro. Si les está dando la razón en todo. Yo, sinceramente, no sé a quién votaréis. La verdad es que me importa poco, cada uno vota a quién quiere. Pero si estáis pensando en votar al PP una de dos, o clamáis fuerte para que se acabe esta locura, o directamente cambiáis el voto a otro partido. Porque para darle el voto aquí al inspector técnico de no sé qué, es así, que te dice que los últimos ocho años se han pasado, los últimos cuatro años se han pasado con la austeridad. Llega un punto en el que aceptas que se rían de ti, pero no todos los días, durante tantos años. Es descojonarse, literalmente, de sus votantes. Que la mayor parte de votantes, como vimos, de los votantes del PP, como vimos el otro día en la encuesta, eran la clase media de autónomos en España. Es decir, los que peor lo han pasado durante la crisis. Los que más sudor han tenido que secarse de la frente. Los que más sin sabores han padecido. Bien. Y ahora le sale aquí el inspector este, metido a diputado desde el 77, cuando debía tener 30 años más o menos, o 30 y pocos, y que desde entonces ha ido empalmando escaño con escaño hasta el día presente, y le dice que no, que es que han sido muy austeros y que no puede ser. Que el Estado todavía tiene hambre y que quizá ahí está el origen de los males y que no se puede sacrificar al crecimiento. ¿Al crecimiento de qué? El crecimiento vuestro, el crecimiento de vuestro monstruo, pero si vuestro monstruo sigue tan grande como en 2007. De hecho, el gasto público no ha decrecido prácticamente, ha decrecido de una manera tan, tan, tan pequeña que es poco menos que inapreciable. Si al gasto público le quitamos los intereses, nos encontramos con que creo que ha bajado un 5%, una cosa así, muy poquito, desde 2007, el punto álgido de la crisis. Y por supuesto, hoy se gasta más que en 2003, cuando la economía iba como un tiro. Pero que se gasta bastante más, ¿eh? Estamos hablando de que en 2003 el gasto público debió ser aproximadamente 350.000 millones de euros. Y es que hoy estamos en 450.000 millones de euros. Y en 2003 había sanidad, había educación, había de todo. ¿Qué es el estado del bienestar? ¿Lo vamos a mantener? No sé. No. Os estáis cachondeando de la gente. Y creo que no os dais cuenta, no sois conscientes. Ha llegado un momento en el que el PP ha entrado en una especie de fase hierática en la que hablan ya con una distancia que hay entre la gente común y corriente y ellos, los líderes del PP que estoy hablando. Que sorprende verlo. Lo de ayer del vídeo que vimos de Mariano Rajoy con esa cara a dos planos horrendo por donde lo mirásemos. No se oía bien, se veía mal, se notaba que el otro estaba leyendo. Era como, bueno, acércate que te voy a dar con la zapatilla en la cara. Era eso, era como sentir un zapatillazo en la cara. No sé si es que a quién le estaría aconsejando eso. Hazlo mal para que piensen que eres gente y eres pueblo y que se note que está hecho por cualquier youtuber. Uno que empezase ayer a hacer vídeos de YouTube hace mejores vídeos que eso. Teniendo en cuenta que son el gobierno o el Partido Popular con el dinero que tienen. Pero no, están en este plan, ya no os da igual. Ya les han convencido de que les van a votar de cualquier manera y eso es lo triste. Que lo peor de todo es que van a tener siete millones de votos o siete millones y medio. Solo por el miedo a que venga Pablito y Albertito y su padre. Eso es lo verdaderamente lamentable que nos tenemos que que estamos entre Guatemala y Guatepeor. Vamos, en una palabra. Y cuesta decidirse. Al menos nos queda el recurso del pataleo. Y pataleo, pataleo el que tiene Pedro Sánchez a quien parece que Podemos no le termina de dejar el, no termina de remitir el asedio de Podemos hacia sus posiciones. Hoy ha habido una historia muy cachonda y es que le han ofrecido en concreto por Twitter o al menos yo lo he leído ahí ha sido Guerrejón el que se lo ha ofrecido y ha dicho ofrecemos al PSOE un acuerdo para la candidatura conjunta en el Senado. Punto. Tendemos la mano para que el PP no pueda bloquear un gobierno de cambio. A ver, la idea es buena si lo pensamos desde el punto de vista político. Una de las cosas que tenía el Partido Popular esta legislatura que ahora termina esta mini legislatura bueno, nano legislatura que hemos tenido es que el Partido Popular contaba con la mayoría sobrada absolutísima del Senado y hubiera incomodado mucho de haberse constituido un gobierno de progreso un gobierno de izquierdas. Entonces si se presenta toda la izquierda agrupada en una candidatura única en el Senado pues con el Senado de las votaciones son listas abiertas pero vamos la candidatura es única las posibilidades de que mantuviese esa mayoría el Partido Popular serían menores. Ahora bien Pedro Sanchendo puede pasar por esta sería ya diluir su partido sería el primer bocado antes de terminar de que lo terminasen de digerir después de las elecciones y les ha dicho que no que no está dispuesto a pasar por ahí y es más yo creo que hasta están un poco molestos como diciendo bueno nos están tomando como el pito del sereno y no nos hacen ni puñetero caso ya nos ofrecen cosas a fin de cuentas la voz cantante la están llevando ellos y no vamos más que a remolque así que la cosa se ha quedado ahí las listas se tienen que presentar ya así que no hay no va a haber mucho espacio para negociar y la posición de Pedro Sánchez no es precisamente fuerte pero pero vamos que si le dejas un mes lo mismo terminaba entrando en la lista del Senado que conociendo a este hombre al tarambana este cualquier cosa puede suceder pues aquí lo vamos a dejar por hoy ha sido un podcast duro lo reconozco pero es que me sacan de quicio no lo puedo evitar lo siento es algo que es solo mirarles a la cara y me pongo enfermo es así creo que ha sido quizá probablemente porque no porque les haya votado porque yo nunca he votado a esta gente pero si se perdió una oportunidad en el gobierno del año 2011 para empezar una serie de reformas que al país le hacían falta y yo en mi inocencia pensé en aquel entonces dije bueno al menos alguna cabeza que otra buena tenemos en el gobierno o se va a acabar la locura de Zapatero como yo lo pensaron millones de españoles y estaba claro que no iba a haber ni muchísimo menos una revolución ni nada por el estilo pero no nos podíamos imaginar que iba a ser tal categoría de desastre un terremoto con maremoto incluido de escala 9 de nivel 9 en la escala de Richter pues ahora vamos a medir los terremotos políticos en la escala de Montoro o mejor aún en la escala de Rajoy porque además le estamos siempre echando la culpa a Montoro pero el responsable de todo es su jefe Mariano Rajoy y la niña esa tampoco no la perdáis de vista que muchas de las cosas que han sucedido y me gasto la lengua en decirlo en España los últimos cuatro años se deben a ella y solo a ella y según parece quiere seguir navegando por por estos mares de la política durante los próximos años esperemos que no y que vuelva a su cobacha de abogada del Estado que es de donde nunca debió salir así que aquí lo dejo hoy no tengo apenas tiempo ya para meter más contenidos os prometo que mañana hacemos preguntas y respuestas porque tengo unas cuantas que he ido recogiendo por iVoox y por YouTube así que hasta mañana queridos amigos a a a a a a Gracias por ver el video.